Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tocarlo Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido ¿Cómo podré mentirte si te quiero? Los que te hablan de mí Solo te engañan Si hace falta desgarrar mis entrañas Que diga el corazón Si soy sincero Ayer cuando te vi Pensé que un día Serías mi devoción Mi consentida Más nunca imaginé Que perdería Por cuentos Tu querer Así es la vida Yo me enamoré de ti Más hoy todo cambió Por siempre En mi alma Vivirás Sé que no podrás volver Sé que no podrás volver Hoy tienes otro querer Aunque el tiempo Aunque el tiempo pasará Aunque el tiempo pasará Por siempre En mi alma Vivirás En mi alma Fuerte Que perdurín Los delincolores En el arruguelo En mi alma En mi alma En mi creek Esperanza ø Esför Aunque me hagas llorar A ti te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar Ay Perdóname la letra Estoy desesperado Al querer escribirte la última carta No puse cuidado Tal vez no la habrás nunca Tal vez hallé tu olvido Igual ya será tarde Porque yo para siempre Habré partido Ahora no podrás Con un dedo en los labios Hacerme callar Perdóname la letra Y la hojera que ayer En tu pecho apagaste De nuevo arderá Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Escribo con el alma Porque mi corazón Porque mi corazón Ya me abandona Lágrima la letra Lágrimas son las que están Llorando el cielo Llorando el cielo Lágrimas son las que estoy Llorando yo Lágrimas son las que dicen Que me duele Me mata tu ausencia Me apena tu adiós Lágrimas son las que al caer Me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor Tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir Y se murió El sueño azul De la ilusión Lágrimas son las que están Llorando mi alma Pensando Que tienes Tal vez Otro amor Otro amor Reconozco Señor Que soy culpable Sé que fui Pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir A llorar Junto a mi Quítame su amor Quítame su amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella No, no la dejes sufrir Con tu adiós Se destroza Se destroza mi vida Con tu adiós Se murió La ilusión Ya te vas Como el sol Con la tarde Me dejas El mundo Sin ti Vagaré Sufriré Lloraré Mi dolor Recordando Que fui Tan feliz Con tu amor Si en mi llanto Podré Tu figura Me mirar Yo por siempre Tendré Que llorar El fuego El fuego Que enloquece De tus manos Que grabado Se quedó En mi corazón Hoy quisiera Que estuvieras Aquí En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y parece Que vienes A mi Tus manos Tienen algo Que no se me olvida Que me hace Que siga guardando El amor Que contigo viví Después De probar El sabor De tus besos Y saber Que hoy te encuentras Tan lejos Ya no quiero Tener otro amor Tus manos Tus manos Me dejaron A ti acostumbrado Si no has De volver a mi lado Yo prefiero Mil veces morir Me dejaron Te compras Te compras Te compras Te compras Que las Puedes Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo A tener amores en la capital Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi soledad Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja mal herido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Vida de mi corazón Olvidaré tu mirada Un piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El justicismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré la alegría de la alegría Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa La alegría de la alegría Y una exquisita elegancia Y una exquisita el encanto Es mejor decir adiós A tener que soportar El dolor de ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos Y nos odiemos Es mejor decir adiós Música ¿Quién en este mundo ha llorado nunca Por algún motivo? Música Déjenme llorar Como yo era un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Música Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Aquel amor Que marchitó Que marchitó Mi mejor cariño Mi mejor cariño Aquel amor Mi mejor cariño Que fue Mi mejor cariño ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará La prenda más querida? Que el amor Quiera la Virgen Que el recuerdo De sus besos Con pasión bendiga Que me consagre Tan siquiera Un pedacito De su corazón ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Qué sacas con hablar? ¿Qué ganas con llorar? Si no remedias nada Si ella te engañó y luego te dejó Fue porque no te amaba Comprendo tu dolor Porque a mí me tocó sufrir por un amor Y lloré, lloré, lloré Con ello marchité Mis anhelos y mi vida No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te expresé a quien me quería Es por eso te aconsejo Que dejes de llorar Y te busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te expresé a quien me quería Te expresé a quien me quería Te expresé a quien me quería Hoy que me siento solo Pregunto a mis amigos Si acaso la han mirado Si sabe en su camino Confiado en su cariño Jamás me preocupaba En darle mis caricias Al fin ella me amaba Pero en aquella noche Me dio la despedida Me dijo yo me marcho Por no amargar tu vida Ahora me pregunto Ahora me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Hay quienes me platican Que alguna vez la vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por eso me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó O ser hombre O ser hombre Al contemplar Al contemplar lo que quedó Si acaso me olvidaba Si acaso me olvidaba Pero mucho que te amé Busqué otros brazos Para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y era cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Por tanto, tanto amor Que yo te di Por tanto, tanto amor Por tanto, tanto amor Que eternas son mis noches Que lenta mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que triste desconsuelo Es pensar que te perdí Quisiera olvidarte Borrarte de mis sueños Pero es un vano empeño Que yo te olvide a ti ¡Adiós! ¡Adiós! Grata es grata Vivir en el mundo Con una ilusión En loca esperanza Sufre el corazón Tu vida es mi vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Música Un sueño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es de sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces Una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces Su sonrisa disipó Lo cruel de mis enogos El cariño que perdí Nunca más regresará Música Déjame Si lo prefieres Déjame Ya buscaré la forma De abrirme camino Sin contar contigo Déjame Aunque me duela Déjame Que me daré valor Para olvidar tu amor Sin enlodar tu nombre Márchate 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 Si no me quieres Márchate Sé muy bien Que tus motivos Pueden ser Otro amor Déjame Si lo prefieres Déjame No me voy a morir Pues ya vivía sin ti Cuando te conocí No me voy a morir Pues ya vivía sin ti Cuando te conocí Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo Este amor No puede ser Si el propósito Lo hiciera De dejarla Y no olvidarla Mi destino Es comprenderla Y no olvidarla Cada que la veo venir Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir El que pierde a una mujer No sabe No sabe lo que gana Pues si se nos va un querer Otro vendrá mañana Dale amor a una mujer Y verás Y verás Como te paga O te engaña O te empalaga O se busca Otro querer El que no quiera sufrir Que él se mire Que él se mire En este espejo Yo no más doy el consejo Por si lo quieren seguir Si estás próximo a perder No lo dejes Ma mañana Pues no sabe lo que gana El que pierde A una mujer